Porque sería hermoso tener una fórmula. Yo decía, ay, qué cosa hermosa sería eso. Porque primero soy una amante de la física y las matemáticas, la geometría y todo lo que tenga fórmulas me fascina. Esa fue mi primera pasión. Bueno, siempre quise ser escritora, pero yo estudié física y matemáticas, seguí luego en la universidad también un añito, porque luego tuve que decidir, mi corazón estaba dividido. Pero adoro las fórmulas y adoro la física y las matemáticas. Yo llegué a la poesía por la física. Siempre digo que la física me llevó a la poesía, porque para mí la indagación del universo que hay en la física, hay en la poesía, solo que desde otros caminos, ¿verdad? Pero bueno, no hay ninguna fórmula, Sara. Lo único que yo podría decir que es el rigor. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo el rigor? ¿Qué es el rigor? Y yo creo que es ese trabajo absolutamente obsesivo, detallado, comprometido. Es un trabajo que yo la otra vez decía, no sé, hay una pandemia allá afuera, pero no entiendo por qué yo pienso que mi vida depende de las tres líneas que estoy escribiendo. Es eso, es pensar que la vida misma está ahí, en esas tres líneas que puedo escribir. Y viene el asunto del rigor. Por ejemplo, te doy el caso del cuento Niños de Agua, que es el que ganó el premio internacional, ¿no? Ese cuento, las bases decían, diez cuartillas como máximo, diez cuartillas. Eso es diez hojas, ¿no? Cualquiera diría, ah, diez hojas. Entonces lo vamos a escribir muy rápido, ¿verdad? En mi caso, yo tardé todo el año que había de plazo para la escritura del cuento Niños de Agua. Y ese rigor, el asunto de confrontarse todo el tiempo, de confrontarse sobre si las palabras, si el párrafo, si la escritura está llegando a decir lo que realmente uno quiere decir. Y esa obsesión de decir, no, el texto no, no está terminado aún, falta, falta. Es lo único que te puedo decir, porque en los otros textos, ¿no? En los libros que he publicado, ha habido lo mismo. El asunto de esa desesperación de que, no, este texto tiene que estar perfecto antes de salir. Yo sé que nunca está, nunca está, pero por lo menos es el trabajo y es la obsesión y es el no rendirse ante la posibilidad de, qué sé yo, ya estoy cansado, yo quiero salir ya de esto, ¿no? O publiquémoslo rápido, has visto que hay esa otra tentación. Vamos a publicar rápido. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de conversar con gente que quizás está empezando, yo siempre les digo, nunca se preocupen de publicar. La publicación es la cosa que jamás, no debe estar ni siquiera presente en la mente de quien escribe. ¿Por qué? Porque la publicación solamente acelera, llena de ansiedad y llena de la expectativa de un lector que si el texto no está bien, no hay para qué ni soñarlo, ¿verdad? Entonces, quien está escribiendo no debe jamás pensar en la publicación. La publicación viene sola. Cuando el texto está listo, toma sus alas y vuela. Y eso va a pasar. Pero si el texto no está listo, ahí se queda y es mejor que se quede ahí. Entonces, yo escribo poco, yo soy lenta, no soy como algunos autores que escriben muchas páginas. Yo soy, ese es mi estilo quizás, he decidido ese otro camino un poco más despacio. Gracias. 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 Gracias.